Las Aventuras de Capulina En 1989 salió con Tinieblas y Aluche Las Aventuras de Capulina Muy buen programa Chiquilladas En 1982 salió Chiquilladas De ahí salió Anaí, de ahí salió Alexintec Salieron varios artistas de ahí DBO era de esta Gaby Rufo Junto con, aunque no recuerdo el nombre Pero un programa bastante, bastante entretenido Era como la copia de Shusha, yo siempre dije Corre GC, corre En el Canal 5 salió En 1989 salió este programa Buenísimo Le tenías que ganar a la ignorancia Después salió el maratón Era el juego de mesa que todo mundo quería saber Para que le ganaras a la ignorancia El tesoro del saber El tesoro del saber El tesoro del saber Te hacía sentir Que podías aprender más Muchas veces que en la escuela Eso fue en 1987 En 1987 En 1987 Superondas Superondas No manches Superondas En 1989 sale Superondas Y esta Siempre te decían que tenías Que tener lápiz y papel en la mano Para que respondieran las preguntas Que en un principio te hacían Y al final ya sacaron las respuestas Odisea Burbujas No manches Patas Verdes El Ecoloco Mimoso No manches O sea Ese fue Icónico Para la niñez Esto En 1980 salieron El espacio de cositas No manches El espacio de cositas Era algo que todo mundo quería ver Para aprender A dibujar O hacer cosas con papel O manualidades Y los cuentos Del espejo Los cuentos del espejo De 1984 Yo no me acuerdo de eso Te quiero ver Y los cuentos del espejo Me acuerdo de eso